Sigo llenándome de espinas Cada vez que quiera pararé me atropieza en tu lado Y tu rosa está en el mío A pesar de lo que soy Tu rosa está en el mío Y me piste en la mano Y todavía estás aquí Y tu rosa está en el mío A pesar de lo que soy La lógica de mí Y tu espíritu esclavo Sigo llenándome de espinas Y sangrando el corazón Cada vez que quiero pararé me atropieza en tu lado Yo entiendo tu amistad Que está en el mío Y tu rosa está en el mío Y tú 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 rosa está en el mío Apesar de ti Apesar de ti En mi vida Y si tú estás hablado Tu avisas De ti Apesar de ti Apesar de ti Acabarás los filas todos en mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video.